Bueno, estamos con Fernando Vecchio, lo dijimos hace un ratito, armamos el living, estamos acá en el living con la profe, también invitada, que le dijimos vení, sumate con nosotras, está la profe, está Fernando Vecchio, ¿estás bien Fernando? Estoy viendo que estás bien, quedate tranquilo que estás bárbaro. Además, tenemos muchas dudas. Lo tuyo son los negocios. Más o menos, escribir, escribir. Vos sabés que cuando hablábamos con los produs acerca de tu invitación y veíamos los reconocimientos que tenés, que también tenés un premio muy importante, saber, ¿cómo es esto? Vos escribiste el éxito de los negocios y mentalidad de dueño. Correcto. ¿Qué se necesita para tener éxito en los negocios, así como resumido, para la gente que nos está viendo, para que sepan qué iniciativa tomar, alguien quiere poner un negocio, que te vaya bien, ¿qué hace falta? Ahí está, para hacer unos manguitos. Y hacen falta varias cosas. Por ejemplo, el primer libro, yo lo que escribí ahí son algunos principios bastantes, son 27 principios que yo utilicé para empezar a crecer en lo que yo hacía. Y ahí los plasmé un poquito en el libro. Hay una estadística de empresarios en Estados Unidos que hicieron una estadística de las actitudes que tiene un empresario exitoso. Y ahí es donde surgen algunas cosas, son muchas, ¿no? Pero entre las más importantes tiene que ver con cosechar buenas relaciones. Tienen una buena carpeta de clientes y de buenos contactos de oro, le digo yo, ¿no? Claro. Que son aquellos que te llevan a poder avanzar. Y te abren puertas y poder avanzar. Tiene que ver con esto, ¿no? Con la empatía que uno tiene con el otro, creo yo. Lo hablábamos con Fede y el otro día fuimos a un evento. Porque también nosotros somos de negocios, no nos salen bien, pero... Claro, claro. Es la diferencia. Claro. No, pero fuimos a un evento y veíamos eso, ¿no? Lo importante que son los contactos, las relaciones, que te ponés a charlar con una persona y ya en el acto te dicen, Che, necesito alguien que venga a conducir un evento a mi fiesta de fin de año y que tengo... Vos decís, bueno, buenísimo, vas a conducir el evento a la fiesta de fin de año y en la fiesta te aparece otro. Che, y de ahí es como... Es una cadena. Y a veces no son inmediatos. Pasa eso, ¿no? Claro. Que si te acordás y cuando menos los esperás es como que surgen esos contactos... En lo tuyo es complicado porque el tema de la actuación, por ejemplo, y todo eso, los contactos son básicos. Sí, igualmente yo como me manejo sola, soy mucho contactarme con la gente, estoy en contacto y yo tengo contactos de 2007. Y pasa el tiempo, después de tres años te llaman y decís, uy, buenísimo, y es como que está bueno. Las relaciones son fundamentales. Siempre hay que acordarse de todas las personas. Sí. Y más que acordarse hay que agendarlas, ¿no? Sí, ¿no? Porque creo que son muchos los contactos buenos y creo que hay que tenerlos bien agendaditos y marcarlos, ¿no? Porque son los que abren puertas, como decías vos, y son muy importantes para tener éxito, ¿no? Claro. Yo estaba leyendo, bueno, acá, por ejemplo, el poder de tu mente y de tu boca. Sí, ahí cuando escribía eso, cuando me refería a ese capítulo en especial, tiene que ver con esto de ser positivo, ¿no? De pensar en grande, de tener un sueño, de tener objetivos, de tener una visión, ¿no? Creo que hay otro de esas actitudes que te hablaba de la estadística, es que estas personas tienen visión, o sea, que ven más allá, ¿no? Y le hacen caso mucho a la intuición. Por eso es importante esto de pensar, de razonar, de planificar. Y en la boca, cuando habla de la boca, habla de hablar en positivo, ¿no? Ah, bien. Yo pensé que era de cerrar la boca. No, y también. Es que también es muy importante. También es muy importante. Hay que saber callar. ¿No te pasa cuando uno está contento, sabe que va a pasar algo, directamente va y lo cuenta, lo cuenta alguien y lo quemás? Bueno, por eso. También tiene que ver con esto, ¿no? Con saber guardar a veces los proyectos, porque siempre va a haber uno que te va a boicotear. Confiárselo a esas personas que sabés que te... Saber, claro, saber a quién se le contás. La buena vibra. Exactamente. Saber a quién le contás tus sueños, tus proyectos. Porque muchas veces lo externo puede hacer que arruine tu proyecto o tu sueño, ¿no? Y no pueda llegar por culpa de los demás. Y creo que tiene que ver con eso. Pero bueno, esto de ser optimista, de hablar en positivo, de ver claridad, ¿no? Donde hay oscuridad, porque muchas veces tiene que ver con eso, con la visión. ¿Cómo se dio que empezaste a pensar en realidad en escribir en estos temas de negocios, no? Que en definitiva son como una autoayuda, porque ayudan a la gente a saber planificarse. Tal cual, tal cual. Los libros se caracterizan en esto, en la autoayuda, ¿no? Yo creo que tienen su parte técnica, pero creo que lo mío es más motivacional, ¿no? Por ese lado. Creo que tiene que ver con cómo me fui desarrollando en la vida, ¿no? Tengo 46 años, empecé a trabajar desde muy chiquitito. De los 16 años tengo una empresa familiar, una metalúrgica. Y ahí es donde, bueno, uno empezó poniéndole todo lo que hay que ponerle. Pero llegó un momento, una etapa de mi vida, de que probé tantas cosas para hacer dinero. Y probaba en cosas que no era lo mío. Y de repente me di cuenta que pasaba por acá, ¿no? Por pensar un poco. Por planificar, por ponerte objetivos. Y de repente todos esos principios los fui plasmando en el libro y fui creciendo. A ver, lo principal es planificar, es tener una meta, siempre tener una meta. Quiero llegar a esto. Yo, por ejemplo, siempre pienso, yo no soy una industria, pero siempre pienso cuando tengo un sueño, de decir, yo quiero llegar a este sueño. Y todas las noches cuando me voy a dormir me focalizo y digo, quiero llegar a esto, voy a hacer eso. Y cuando me levanto, a ver qué hago en el día para llegar a cumplir mi sueño. Tal cual. Mandar currículum, caminar. Todo, todo. Dicen que para lograr tu sueño tenés que hacer una cosa chiquitita todos los días. Pero sin desenfocarte. Porque el tema es que muchas veces soñamos en grande, tenemos un plan. Y después en la vida los caminos nos van llevando por otro lado, ¿no? Y nos desenfocamos. Por eso es muy importante esto de hacer algo chiquito todos los días. La perseverancia también, ¿no? La perseverancia es otra de las actitudes importantes, ¿no? Acá estaba leyendo también ser puntual. No sé, dice un puntual para el éxito. Sí. No, no, eso es un puntal para el éxito. Ah, leíme. Ah, leíme. Pero ya has dicho que era un puntual. Pero es un puntal que es un puntual. Che, tenés un puntual. Mirá, tenés unos lentes que me prestes. Cuidado que te los vende, ¿eh? Hay que tener ojo. No, pero además, hay que ser puntual. No soy de los que venden bolsones, ¿eh? Che, al marco del error. Hay que ser puntual. Sí, el tema de la puntualidad es muy importante. Respeto. El otro día estaba con una persona, un amigo, que es un capacitador, y él me citó para tener una entrevista en un bar. Llegué 45 minutos tarde. No. Cuando llegué, me senté, ¿viste? Pero es un amigo. Y me dice, Fernando, hablando entre otras cosas, me dice, mirá, Fernando, nunca hagas negocio con los japoneses y con los alemanes. No dijiste por qué. ¿Por qué no voy a hacer negocio con los japoneses? No me digas que el alemán llega tarde. No, 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 pará, me dice. Por eso. Me dice, porque en cuanto llegas 5 o 10 minutos tarde... Chao. Se te cayó el negocio. Se te cayó el negocio. Porque eso habla de vos, ¿no? Habla de que tenés intenciones de lograr el negocio, de respeto, como bien vos decías, y tiene que ver con el interés que le pones a las cosas. Habla de vos. Después, si llegaste tarde por un piquete, es otra historia. Pero tenés que... Pero tenés que... O no sé. Mi papá se me decía que tu tiempo vale tanto como el mío. Mi tiempo vale tanto como el tuyo. Pero por supuesto. Seas médico, seas lo que sea. Una vez, lo poníamos como ejemplo, mi hijo se peleó con un médico por ese tema. Le decía, doctor, yo estoy esperando acá. Me dijo, tal hora. Está bien, se puede pasar, pero 45, 50 minutos. No, es una locura. El tiempo de un médico vale como el tiempo de una persona normal que va a atenderse con ese médico. Y el tiempo es muy valioso. Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? El tiempo es muy valioso. Fede tenía algo interesante. Sí. A la hora de los negocios, porque no son todos los países iguales, por supuesto. Nosotros somos argentinos. Tal vez, como decís, mucho detalle en el contacto. No es lo mismo hacer negocios, para nosotros acá en este país, que para un norteamericano en Estados Unidos. Que tal vez es una sociedad mucho más prolija, mucho más pareja, sin tanto sobresalto. Si bien acá hay muchas posibilidades de crecer, tal vez de golpe o no, con un golpe de suerte. Pero no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que no. Pero hay algo muy importante, mirá, de vivir en la Argentina. Todos me podrán decir, no, pero nos vamos a Estados Unidos, que vamos a hacer mejores negocios. Pero vos sabés que hay una estadística que dice que los argentinos somos los más creativos de todos. ¿Por qué? Porque hemos pasado muchas crisis y no se hemos sabido levantar. Sí. Entonces creo que... Que hay una cintura especial. Hay mucho para aprender del argentino, es muy creativo, es muy emprendedor. Y eso está bueno, porque cuando logramos por ahí hacer algún negocio en otro mercado, marcamos la diferencia. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con aprender del error, con pasar malas circunstancias y poder levantarse. Fernando, para el tipo común que ahora está en casa, hasta ahora son las 2 y 3 de la mañana, llegó un domingo a la casa, no se pudo ir, porque estamos en fin de semana largo y se quedó acá en Capital Federal. No tiene plata. No tiene plata. Tirame unos tips para... ¿Quería el libro? Claro, no, no, no. Comprá mentalidad del duelo. Esperá, espera. Para ese tipo que está ahora, para esa chica, para esa señora, para el pibe que tiene nuestra edad, pibe, nosotros tenemos 30 años, más o menos estamos acá. Señores. Señores. Pero para los chicos, para la gente que está en casa a esta hora, algunos tips para lograr el éxito en un negocio o en un proyecto o en la vida. A ver, algo así que te quede. Tome nota, ya noten la atención. Sí, sí, sí. Mirá, hay algo muy importante que yo siempre lo digo, que todos fuimos creados con dones y talentos, ¿no? Y esos talentos muchas veces muchas personas aún no lo han descubierto. Es como un potencial escondido, ¿no? Y paradójicamente eso se despierta soñando, que es lo que hablábamos recién. Y tiene que ver con esto de hacer lo que te gusta. Bien. Porque creo que más allá del dinero que puedas ganar o no, la satisfacción o el éxito, según como lo miremos, que para todos no es lo mismo, tiene que ver con esto, ¿no? Con sentirte realizado, con lograr satisfacción en lo que haces, con hacer lo que te gusta, por ejemplo los músicos. El músico es un arte, ¿no? Pero plasmámelo, yo voy a ir anotando, voy a ir armando la lista. Plasmámelo, vamos a ponerlo bien prolijito para hacerlo limpio. Bien. Para que la gente en casa también se anote como meta o objetivo lo que tiene que hacer para tener justamente esto, ¿no? Para llegar a tener el éxito o en un negocio o en un proyecto. A ver, claves, no sé, tips. Tips. Valor agregado. Valor agregado. Muy importante, tiene que ver con agregar valor a todo lo que haces. Siempre podemos dar un poquito más. Bien. ¿Qué más? Bueno. Hablamos recién de puntualidad. Sí, administración del tiempo. Perfecto. Administrar bien el tiempo para ser efectivo en lo que haces. Porque muchas veces perdemos el tiempo en muchas cosas que no tienen mucho sentido. Sí, ahora igual le vamos a preguntar cómo es ella en los negocios también. Por supuesto, queremos saber. No, bueno, otra cosa importante también es la confianza. En realidad, no la confianza, sino... Autoconfianza. Por eso, la autoconfianza y el cumplir con lo que uno dice. Sí, totalmente. Eso tiene que ver con la integridad, tiene que ver con cualidades muy importantes que hacen... La confianza es fundamental. Vos fíjate que todo lo que no genera confianza no es negocio. Sí. Un país, una economía se mueve y crece por la confianza. Cuando no hay confianza se pierde todo. Por eso es muy importante la confianza. Eso es fundamental para ganar clientes. Valor agregado, puntualidad, confianza. Bien. Autocrítica. Autocrítica. Bien, claro. ¿Qué más? Aprender de los errores. Perfecto. Cuando nosotros en nuestra empresa empezamos a aprender de los errores, crecimos rápidamente. Bien. ¿Y sabés qué hicimos? Te cuento rápido. Error no significa echar culpas. Error no significa lo hice mal, uy, me tengo que esconder. Error significa aprender. Claro. Porque cuando vos aprendés de los errores crecés más rápido. Tengo otra. Sí. Perseverancia. Perseverancia. Mi papá siempre decía persevera y triunfarás, ¿no? Exactamente. Mucha gente, por ejemplo, en el medio, sobre todo, que en el medio es muy complicado los periodistas quieren entrar a laburar los canales. A todos nos pasó. Yo, por ejemplo, pasé un año y medio entregando currículum por todos lados, me encaminé toda la capital. Y sin embargo, a veces llegaba a casa con ganas de noche, cansado, llamado a mi viejo de Córdoba y yo, revien, me fue, hice un casting y cortaba y me ponía a llorar. Claro. Pero al otro día me levantaba, vos también, pasa, al otro día me levantaba y decía otra vez, vamos, a llevar currículum, a mandar mails. El tema de seguir, aunque te cueste, aunque cueste mucho, vivís con 30 bancos por semana, pero seguir. Si no sabes cómo hacer. Y por esa pequeña oportunidad es la que te da fuerza para seguir buscando, ¿no? Aunque sea una pequeña posibilidad de algo, es la energía que necesitas para seguir buscando y querer superar. A veces uno, cuando lo ve de afuera, por ahí te ven a vos de afuera y dice, qué bien, qué exitoso, qué barro que está en ese programa, ¿no? Pero a veces la gente no se da cuenta de lo que hay que perseverar, lo que hay que luchar y cómo hiciste vos para llegar ahí. Lo mismo pasa en la música. Hoy hablábamos con mi primo integrante de la Clericó. Sí, creo que va a venir, va a estar. ¿Ya estuvieron? Ah, ya estuvieron. Sí, ya estuvieron. Que le mando un saludo grande. A los Vecchio, a los Vecchio. Ah, vos sos primor. Claro, obviamente. Con razón. Cristian Vecchio. Sí, Cristian. Cristian Patricio, unos capos. Y tiene que ver con esto, ellos perseveraron, perseveraron y llegaron. Sí, obvio. Y van a llegar más arriba. Por qué hay que golpear, hay que golpear, golpear hasta que se abra. Es que es importante la pasión que uno le pone a cada uno de los trabajos. Si bien, por supuesto que el dinero es importante y todos queremos ganar y todo, pero a ver, si tu único foco es generar dinero, falta algo. En cambio, hacer las cosas bien con pasión, va a llegar solo el resto. ¿Vos sabés que una vez me había ido mal en un trabajo, no conseguí, y mi mamá de crianza, Jolly, me puso un papelito en la mesita de luz que esto está bueno porque es una frase que a mí me quedó mucho y me quedó para toda la vida. Ese recortecito chiquito de una revista estaba metido abajo y decía que el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado sino por los esfuerzos, por los obstáculos que tuviste que enfrentar en tu camino. Te has sorteado. Exactamente. O sea, el éxito se mide por toda la cantidad de piedras en el camino y no por justamente por... Totalmente. Creo que esa frase está en uno de los libros y tiene que ver con eso, que justamente sortear obstáculos te hace más fuerte, te hace sentir bien. También se disfruta más. Y se disfruta más. Muchos obstáculos o pequeños logros son... Cuando lo lográs. Es como todo. Cuando tenés todo servido es como que no le das valor. ¿Cómo estamos con la lista? A ver, tengo otra más. Valor agregado, puntualidad, confianza, autocrítica, aprender de los errores, perseverancia, que es la última que dijimos y la ampliamos un poquito. Y acá hay una que me parece que es muy importante sobre todo acá, ¿eh? A ver. Trabajar, viejo. Esfuerzo y esfuerzo. Trabajo y esfuerzo. Hay algo que no quiero que se nos escape que tiene que ver con juntarse con la gente correcta. Algo importante. Muchas veces uno pierde mucho tiempo por estar con gente incorrecta. Y fuerza y voluntad. Bueno, la voluntad... Para lograr algo tiene que ver con la motivación. Ponemos voluntad y motivación. Veo que tu prólogo te lo hizo Bernardo Tamatea. Sí, bueno, un mentor para mí, una persona que me llevó justamente a descubrir mi potencial. Tenemos que invitarlo a... También, ¿no? Una persona que habla mucho del optimismo. Sí. Es muy importante. ¿Cómo logra uno la mentalidad de dueño también? Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? No, no... Igual seguimos con la lista, ¿eh? Sí, seguimos con la lista. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a agregar alguna más. Sí, la vamos sumando. Y por ahí vamos saliendo y sacando algo de mentalidad de dueño. Que cuando escribí mentalidad de dueño, ahí, más que técnico, empecé a buscar dentro de mí, ¿no? Dentro de uno, ¿no? Y creo que una de las cualidades importantes es empezar a mirar para adentro. Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que estoy haciendo más? La autocrítica que decíamos. Lo que decía ella. Sí. Claro. Y ir descubriendo ese potencial. Y no castigarse ante los errores, ¿no? Tomarlo que es un aprendizaje y esto me fortalece para seguir adelante. Exactamente, exactamente. Creo que mentalidad de dueño tiene que ver con eso, ¿no? Ahí habla de la suerte. Bueno, recién decías de tener suerte. Y creo que la suerte... Es un factor. Es un factor. Es un factor, pero creo que la suerte, en realidad la suerte... Se acompaña. La suerte existe, porque existe la buena y la mala suerte. Sí. El tema es que hay que crear las circunstancias para que la suerte llegue. Porque mucha gente se queda esperando que venga eso a tu vida, ¿no es cierto? ¿Le puedo sumar algo a la listita? Sí. Dijimos voluntad y motivación, yo le voy a sumar buena onda. Buena onda. Porque si no tenés buena onda, si no tenés pilas, si no decís va a salir bien... Sí, totalmente. Te digo que... Igual a mí no me gustaría ser dueño. ¿Cómo? No me gustaría ser dueño. A ver, mentalidad de dueño no significa ser dueño de una empresa... Ser jefe es feo. Dueño puede ser dueño siendo empleado, siendo... Ah, claro. O sea, empezando por ser dueño de nuestra propia vida. Creo que casi le pasa por ahí, ¿no? Todos lo somos en realidad. Sí. De nosotros mismos, claro. Sí, lo que yo digo es que no me gustaría ser jefe, porque el jefe tiene una tarea re difícil. Bueno, pero tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Que uno tiene que ejercer muchas veces para... Y que se aprende. Hay algo que se llama liderazgo efectivo y que tiene que ver con cómo vos influís en el otro para ir logrando las metas. Y creo que si... La capacidad de liderar es muy, muy importante para poder conseguir el logro. Porque creo que ahí es donde vos podés influir en el otro. Influir bien, ¿cierto? Positivamente. Estaba viendo acá también recién en el prólogo varias cosas. Nadie es dueño de la verdad. Sí. Aceptar los cambios. Sí, el tema de los cambios es fundamental. No es fácil. Porque nosotros tenemos un mapa mental que lo fuimos creando a través de estructuras mentales, educación, sociedad. Sí. Entonces lo que nosotros necesitamos es esto, romper un paradigma para poder ver más allá. Y cuando vos rompes ese mapa mental, cuando vos no te dejas guiar por ese paradigma, empezás a descubrir cosas nuevas. Y creo que tiene que ver con aceptar el cambio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer. ¿Hay que tener visión para tus cosas? Porque... Bueno, acá me están diciendo... ¿Hay que tener visión para algo, para encarar algo? ¿Tenés que saber encararlo desde el punto de vista de visionar lo que puede llegar a venir? Mirá, hay algo importante en esa estadística que te hablaba de los Estados Unidos, de los empresarios exitosos, que tienen intuición. Pueden ver su voz interior. Sí. Y esto tiene que ver con percibir. Las mujeres son más percibidas. Sí, yo digo que hago siempre lo que me dicta mi corazón, ¿no? ¿El sexto sentido? Sí, sí, siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, eso tampoco... Yo no me dejaría también tampoco Claro, bueno. Pero no digo en lo laboral, más allá de lo efectivo. No sé qué estás pensando por lo efectivo. No, no, no. En lo laboral sí. Tienes acá la cosa a este chico. No, yo no... No sé qué está pensando porque está muy risuente. Por eso. En lo laboral estaba pensando. No digo que es verdad, uno tiene intuición y dice... Y hay cosas que... Hacer lo que uno está convencido, ¿no? Y nunca traicionarse a sí mismo. Creo que es la voz interior que todos tenemos, ¿no? Totalmente. Hay que escucharla. Y que muchas veces hay que escucharla y dejarnos llevar en algún momento, ¿no? ¿Tengo una? Sí. Lo que estoy viendo en la listita. ¿Planificación? Bueno, ¿y metas? ¿Planificar? ¿Es decir esto? ¿Tac, tac, tac? ¿Agenda? Exactamente. Toda persona con mucha ocupación, con varios proyectos, tiene que tener una agenda. Creo yo que tiene que ver con... Si no, es muy difícil mantener y seguir esa estructura. A mí lo que me dio... No, levantarte y no saber qué te... Uy, ahora que tenía... Ayer me había colado la duda. ¿Ahora qué hago? Yo pensé que me levanto con la bota... Eso es lo que pasa a mí desde que vengo de una cinco. Te levantás... Tres de la tarde, ¿qué hago? Bueno, nada. ¿Qué duermen a la siesta ustedes? No, para nada. Vienen sin dormir. Luis, le dije, Fernando. Fernando, vos tenés... Culpa del control, culpa de que me están desconcentrando. Nosotros levantamos a la una y media de la tarde. Ah, bueno. Cuando salimos... O sea, dormimos de cinco y media de la mañana a una y media de la tarde. No juntos, ¿eh? No, no. Es como dice... A tres cuadras, cuatro, pero... Vos te levantás a la mañana y no sabés qué... Decís, yo ayer había dicho hacer tal cosa. ¿Qué tenía que hacer? Y es como que te cuesta enganchar el... Por eso anotar... Mirá, a mí, lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Una agenda que me dio buen... Pues yo soy vago por agarrar la agenda y mirar qué tengo que hacer. No, no la agarro. Bueno, entonces, ¿viste que hay unas agendas grandotas que tienen todos los cuadrados con los días? Sí. Bueno, esa está arriba del escritorio. Perfecto. Entonces, ¿no la perdés? Sí, pero... Llega la letra chiquita, porque yo tengo un igual y no, la lleno rápido. Bueno, pero digamos... Muy ocupado. Marco el día, que realmente es importante y ahí lo estoy mirando. Pero no se me pierde de vista. Bueno, mirá, te voy a leer la listita porque algo falta acá. Y vos me vas a decir qué es. Dale. Valor agregado, puntualidad, confianza, autocrítica, autocrítica, aprender de los errores, perseverancia, persevera y triunfarás, trabajo y esfuerzo, esforzarse siempre, sobre todo, hay que tener voluntad y motivación, buena onda, es uno que agregué yo ahí, aceptar cambios y el último agenda. Aprovechar las oportunidades, no dejarlas pasar, porque muchas veces... El tren pasa una... Hay muchos que dicen... Pero eso es una mentira, porque el tren pasa todos los días, yo lo veo pasar por linear y pasa todos los días. El tema es subirse. Creo que tenemos que estar atentos a las oportunidades que hay todo el tiempo. Y de última, tomate un subte que pasa cada dos minutos. Pasa cada dos minutos. Chiste hasta ahora. Fernando. Para que no se duerma la gente. Exacto. Hasta ahora se falta. ¿Qué más? A ver, ¿falta alguno más? Sí, una sonrisa como la de Silvina. Es más fácil todo. Tener algo que te motive un poco... Bueno, eso es muy importante. Yo estoy muy convencida de que las cosas también llegan cuando el momento que uno está preparado. Personalmente me ha pasado eso. Me da oportunidad de decir, uy, quiero este proyecto ahora, no sé, quiero ahora, y no se dio. Y quizás llegó durante tres años más tarde y me encontré en otro momento con muchas más herramientas para poder dar lo mejor y era el momento oportuno. Te fuiste preparado. Yo soy muy de pensar así. No, que está muy correcto. Sí, bueno, a eso le pasó, por ejemplo, de salir de la casa de Gran Hermano, de golpe encontrarse con todo. Y después tienes que mantenerlo. Lo anterior es que yo soy maestra y profesora y vengo de una vida muy estructurada, era administrativa en un municipio, era maestra, profesora. Y de un momento de pasar de toda esa estructura, horarios, cursos, venir a un medio como es este, a un gran hermano, y salí de ahí y digo, bueno, a ver, todas las herramientas que yo tenía, no me servía ninguna porque no era actriz, no era... O sea, no tenía experiencia en nada. Te tenías que reinventar. Fue empezar de cero y yo me vine con un sueño y una convicción de que era mi sueño y me costó mucho esfuerzo. Y después de siete años, no me arrepiento, y hoy justamente hablaba de esto, de la felicidad y de, no sé, es un momento muy feliz, de plenitud de estar feliz. Porque además estás mechando todo, estás mechando la actuación, estás trabajando en el Congreso, porque estás trabajando con Nito también en el Congreso, o sea que retomaste algo de lo administrativo que estabas haciendo antes. Claro, además que por ahí mucha gente no sabe y digo, también tengo años trabajando en el municipio de Colón, visitándome. Es como que por ahí la gente, como decíamos en el medio, se piensa que uno no viene, no preguntan qué hay detrás de uno antes de un reality. Claro. Y realmente yo me considero una persona muy preparada y con ganas de seguir superándome. Es muy inteligente. Administrás muy bien el tiempo entonces. Muy. Con todas las actividades que tenés. Y ¿sabés qué? Mentalidad de dueño. Yo soy muy amigo de esa. Yo soy muy positiva, muy positiva. Eso se nota. Mejor mi Facebook, tengo tres Facebook, y la gente se toma el tiempo, de verdad lo digo esto, entran a mi Facebook para leer las frases positivas que pongo cada día. Sí, es cierto. Siempre son, digamos, con una enseñanza, y no es un chamuyo, porque mucha gente dice, oh, y esto. Sí, no. En mi vida también tengo momentos que decís, vos, bueno, uy, me superan las cosas y me pongo a llorar. Lo importante es decir, bueno, me permito este momento de angustia, pero vamos, termino acá y arranquemos con pilas que hay mucho para hacer. Eso también es importante. No hay que frustrarse cuando uno cae y hay que permitirse caer. Claro, uno no puede ser siempre o sonrisa. Sí, está bueno permitirse ese momento, pero no, no una semana. Es un día, unas horitas, y vamos con todo. Y otra frase, los hombres, miro la cámara, a ver. Sí, a ver. A qué cámara miro. Los hombres también lloramos. Porque viste que a veces uno se pone como que, no, el hombre también llora, el hombre también tiene que permitirse caer. Cuando caes, lloras, te desahogás, te levantás, salís, macho, ponete la remera, ponete el buzo y salimos a la calle. Somos, tenemos que ser, somos como niños. Tenemos emociones, como todos, se lo pasa que a veces la rigidez del tipo, viste, que no quiere dar el brazo a torcer. Algo muy importante que tiene este programa. A ver. Buen humor. Buen humor. ¿Me decís por algo en especial? No, no. Vi la sonrisa de eso, viste. Pero con más ayuda. Yo me río mucho. El dinero no está nada. Pero con más ayuda. Con más ayuda. Es una cosa que descubrí hoy. A ver. Que hoy puse en mi Twitter, me reía, porque es arroba silvina la profe. No tengo muchos seguidores, pero los que quieran sumarse. Arroba silvina la profe, síguenla, eh. Claro. Hoy puse frase de domingo, ja, 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 porque algunos me iban a bardear seguramente. Y puse desde que, no quiero ser perfecta, soy más feliz. Soy muy feliz. Yo me exijo mucho, quería ser perfecta en esto, tenía una visita y quería que todo esté perfecto. Y me exigía demasiado. Y no lo disfrutabas. Y como que me permití relajarme en ciertas cosas. Pero vos tenés ciertas cosas como la puntualidad. Y soy muy feliz. La puntualidad, sí. Muy, muy puntual. Es puntual, pero así es rajatable, le decís a las 12. Eso es importante. Mira qué raro, hay las mujeres que siempre se tienen que arreglar. No, 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 pero yo considero que el tiempo del otro, el tiempo del otro vale. Sí. Esperá. Saber que lo perfecto no existe. Sí, eso. Hoy dije, dejo de ser perfecta. Sí existe la excelencia. Sí, claro. Tenemos que ir avanzando hacia la excelencia. Esperá, vamos a enumerar rápido. Valor agregado, puntualidad, confianza, autocrítica, aprender de los errores, perseverancia, trabajo y esfuerzo, voluntad y motivación, buena onda, ya lo dijimos recién, aceptar cambios, planificar, aprovechar oportunidades, el buen humor, que es fundamental, lo dijimos recién, para transmitirlo también al resto de las personas que están con uno. Y cuando vas a buscar, otra cosa que le quiero agregar, porque vos, por ahí mi viejo me decía siempre, ¿viste cuando vas a algún negocio que depende de cómo vos le hablás a la persona, esa persona te atiende? Sí. La amabilidad. Si vos sos amable con alguien, vas a recibir exactamente lo mismo. El respeto hacia los demás. El respeto. Y cuando se trabaja en equipo, valorar el trabajo del otro y reconocerlo. Es fundamental, porque cuando hablamos de jefe, recién se me ocurrió, que cuando tenés un jefe que a vos te incentiva y te reconoce tu trabajo, uno se pone la camiseta, como decimos, y quiere dar aún más, porque tu trabajo es reconocido y valorado. Vos sabés que en las encuestas... Eso me parece que es muy importante. En las encuestas que se hacen en las empresas, las encuestas de motivación, para ver que el ambiente como está, arroja esos resultados. No necesitan ganar más, sino necesitan ser reconocidos. Reconocimiento. Y no con dinero, sino con una palabra, con un... Totalmente. O con un regalo, pero no con dinero. Y también está muy bueno esos lugares donde hay jefes que también te permiten capacitarse y permitir que el empleado se supere y que tenga su crecimiento, o sea, no que vaya por un sueldo, sino que a su vez se pueda superar cada día y aún rendir más. Totalmente. Yo en una parte de un libro digo, ¿para qué quiero tener tipos, para qué quiero tener gente que no sepa lo que tiene que hacer? No, digo, perdón. Digo, prefiero tener gente que sepa lo que tiene que hacer o que aprende y que se vaya, y no gente que no sepa lo que hacer y que se quede. Porque en definitiva no me va a hacer crecer a mí. Es cierto. Por eso uno tiene que... La verdad, Hernán, me encantó que hayas anotado todo. De hecho, me voy con mucha energía y también voluntad para hacer muchos negocios. Lástima que me viene el feriado. ¿Y qué tiene? Porque el feriado es un buen día para empezar, ¿sabes? Para realizar tu agenda. Planificando. Empieza marzo. Bien, bien, sí. Planificando. Y acá estamos a tiempo. 2014, recién arranca. Así que todos se pongan con su agenda. Habla a explicar. Che, no tengo agenda. Tengo un pequeño problema. No tengo agenda. Bueno, te regalo una. ¿En serio? Dale. Listo, le espero. Me la mando. ¿Esta mañana? Sí, dale. Manero es feriado. Y bueno, no importa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Fernando, por haber venido. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias, Hernán. Y yo tengo la lista acá. El que la quiera, la voy a publicar en Twitter en la lista para que la tengan. Porque siempre es bueno no entran en Twitter. Voy a publicar varios porque anotamos muchas cosas. Pero siempre es importante eso, ¿no? Y además, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a la profe por estar acá. Te quedás con nosotras también, ¿no? Sí. Me quedo, me quedo. Bueno, en un rato vamos a estar en vivo con la Roger Van que nos van a poner mucha pila. Mucha buena onda. En un rato todas las noticias. A esta hora tenemos que actualizar noticias también. Y además, metete ya mismo en Twitter y participá con nosotros con nuestro hashtag del día. Ya tengo muchos acá que están llegando. Luego algunos. A ver, en la familia nos falta la hermana nerd que estudia y que lo hace quedar mal al otro. El que no estudia es uno de los que pone numeral. En la familia nos falta... ¿Tenés uno? No, ese que estudia más siempre cuando son tres hermanos o cuatro te comparan porque tu hermano el más estudioso y vos... Ay, qué bronca, acá que también nos escribe. Nunca falta el suertudo como el chino Naciconi que le manda un saludo por supuesto nos está mirando a Andy, Dami y a Vanina que están todos juntos mirando de una cinco. Bueno, pincharata dice en la familia nos falta el que opina de política en todos los almuerzos. No hay que hablar... Lo voy a decir una vez. Me perdoná, me mandaron a mí también un mensaje. ¿En serio? A ver, ¿qué te mandaron? No, me dice excelente tu desarrollo en el programa. Un abrazo grande. Muy bien, muy bien. Ya logramos un mensaje. Vamos, ahora sí cerrás un negocio. Bueno, me gusta esto, que la gente esté a full con el tema del día. Numeral en la familia no falta. Nos lo escriben y lo envían a arroba c5n numeral de una cinco en un ratito. Después de esta pequeñísima pausa vamos a estar leyendo. ¿Y ahora qué canción? Jennifer López, ahí está. Jennifer López y Ricky Martin para hacer una pequeña pausa y ya venimos con más. Vamos. Jennifer López